En la fiesta del libro y la cultura de este año, las empresas también tienen un espacio especial para mostrar sus creaciones culturales y personajes a través de los textos. Últimamente los libros se han convertido en una manera muy original y dinámica para las empresas de mostrar sus servicios, historias, personajes y preocupaciones. Esta es una tendencia que con los años se ha vuelto más fuerte y que permite a los lectores adentrarse en el sentido cultural de las industrias. Lo que hemos entendido es que las empresas necesitan una forma disruptiva y diferente de comunicación. Entonces hemos logrado entender que podemos construir libros y generando personajes a través del producto o del mensaje que quiere comunicar la marca. De esa manera hemos logrado que muchas empresas tengan personajes mágicos que lleven a los hogares y a los lectores un mensaje diferente e impactante. Historias de recolección de basuras y personajes de centros comerciales son algunos de los textos que existen para todo tipo de público y que invitan a una reflexión. Un ejemplo es el de Terminales Medellín, del Norte y del Sur, que tiene un libro sobre cómo era la ciudad cuando no existían las terminales de transporte y cómo serán las del futuro. Creamos una estrategia para comunicar como un viaje literario a través del relato, el cuento y la crónica, diferentes mensajes para que la gente entendiera qué es y qué ha sido la Terminal del Norte y la Terminal del Sur. Historias que a través de los contenidos en papel y digitales toman un sentido social, cultural y de responsabilidad en la ciudad.